Hola, soy Drita Dengadget y aquí tenemos otro de los nuevos productos presentados hoy por Asus. Se trata de la Tablet 600 con Windows RT. Este equipo tiene una pantalla de 10,1 pulgada de tipo Super IPS. Es evidentemente de tipo táctil ya que cuenta también con el DOG. Aquí lo están separando para que lo veáis. Y podamos contar con la Tablet por separado por un lado y luego el DOG con teclado para incorporar y convertirlo en un netbook. Lleva plataforma Tegra 3, 4 cores, una cámara que incorpora de 8 megapíxeles. Integra además módulo NFC y lleva también puerto micro HDMI, lector de tarjetas micro SD y tiene un conector de tipo propietario, aquí lo podéis ver. El resto de conectores se incluyen en la Tablet. Aquí podéis ver los conectores de los que hablaba antes. En primer lugar el micro HDMI, luego el botón para bloquear el giro de pantalla y luego el lector de tarjetas micro SD. Aquí podéis ver de nuevo el frontal. Lo van a conectar de nuevo. Y aquí tenemos el portátil con su teclado y su touchpad. Tiene 2 GB de RAM también. Lleva Bluetooth 4.0, Wi-Fi, BGN. Y bueno, muy en resumen, ya que tampoco nos lo dejan trastear mucho con él, este sería el nuevo ASUS Tablet 600 que se ha presentado aquí en la Computei 2012. Un saludo.